Más de 1.200 kilómetros es lo que deberá recorrer Pau García Milá para demostrar que se puede llegar al fin del mundo en un coche eléctrico. El escogido, un Renault Zoe con el que está casi seguro de que ganará Buena Fuente. Tercer día, 400 kilómetros, que vaya preparando la cartera. Durante el recorrido, que comenzó en Barcelona, deberá visitar ciudades del norte de España como Lleida, Zaragoza, Bilbao, Santander, Gijón, Avilés, Santiago de Compostela y, como no, donde se encuentra hoy, Logroño. Ahora de aquí nos vamos a Aro. Hemos descubierto que en Aro hay algo muy interesante en cuanto a los coches eléctricos, que es único en España y que poca gente lo sabe. Un reto cargado de sorpresas, mensajes de apoyo, turismo y, como no, anécdotas que contar. Ayer fue la más significativa en Tudela cuando entramos en el pueblo y no hay nadie. 11 de la mañana y digo, hay una alarma nuclear y la gente está en refugios subterráneos. Y luego ya empiezan a pasar los minutos, empezamos a ver jóvenes que van llegando. Digo, vale, es un ataque zombie. Digo, no, es que hay fiestas. Habían empezado las fiestas de Tudela. Aún le quedan algunos kilómetros para ganar esa apuesta que hizo con Buenafuente en la que se jugó una mariscada. Estaremos pendientes de si lo logra y, por supuesto, de si un coche eléctrico es capaz de llegar al fin del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!